Para prevenir el cáncer de mama, la medida más importante es realizarse una mastografía. Sin embargo, por miedo, por estar más pendiente de su familia o simplemente por pena, las mujeres siguen dejando para último el cuidado de su salud. 2020 ha sido un año muy complicado para todas y todos por la pandemia. La verdad, yo invito a las mujeres que vengan a hacerse su estudio. Es muy sencillo, aquí en la plaza nos dan la información y podemos acudir. Perdamos el miedo, comentó Sonia Delgado durante su visita al módulo. Cada día mueren en nuestro país entre 10 y 12 mujeres víctimas del cáncer de mama. Por ello, el gobierno del Estado, en coordinación con el grupo CITELIS, pusieron en marcha por tercer año la campaña Hashtag Date el Tiempo para prevenir este grave problema de salud entre las mujeres. Este año se encuentran instalados módulos de atención en Plaza Escala La Huerta y Espacio Las Américas, en un horario de lunes a domingo, de las 11 a las 18 horas, para agendar citas y realizarse su mastografía gratuita y segura en la unidad de especialidades médicas dedicada al cáncer de mama. A unos días de ponerse en marcha la campaña, ya son 200 citas que se han agendado, informó para red 113, los más cervantes.